Comerciantes del sector de la vía principal del barrio El Boston salieron sobre las 11 de la mañana de este martes a realizar la marcha del silencio hasta el sector de obras públicas. Los comerciantes llegaron hasta el bloqueo que sostienen los jóvenes de Barranca Bermeja desde el día jueves 20 de mayo en el marco del paro nacional. El mensaje de quienes marchaban en silencio y vestidos de blanco expresaba el respaldo de comerciantes al paro, pero también la afectación económica en sus negocios por el bloqueo que se mantiene en el sector de obras públicas. La marcha de nosotros hoy se debe a que estamos perjudicados acá en el sector del Boston por el asunto de que no nos están dejando transitar las mulas y las echaron por las 28, cosa que hay una resolución en la cual dice que los vehículos pesados no deben transitar por la avenida la 28 y el alcalde no se está lavando las manos por ese lado, quiere poner a todos los vehículos a transitar por la 28 y nosotros vivimos de los vehículos pesados, tratos mulas, camiones, doble troque, bolquetas. Por su parte los jóvenes escucharon a los comerciantes y luego brindaron una rueda de prensa donde expresaron que el bloqueo del sector no se levantará hasta que el gobierno nacional no escuche al pueblo y de paso desmilitarice las principales ciudades del país. El bloqueo que estamos en obras públicas lo hacemos también con solidaridad a todos los compañeros a nivel nacional que han asignado y han sido acribillados por las fuerzas del estado. Estaremos bloqueando cuando a nivel nacional se pronuncie el gobierno afirmando que va a retirar la fuerza militar y policial en exceso que tienen las ciudades principales donde se han presentado los principales hechos de violaciones, derechos humanos y asesinatos y torturas. Con estas manifestaciones que se mantienen en el puerto petrolero y el país se cumplen 28 días del paro nacional contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque.